Bueno, es un agradecimiento que se inscribe ya en una tradición de lo que ha sido Inovask y su voluntad, en este caso, por ejemplo, de poder ofrecernos estos seis relatos apasionantes de lo que es un proyecto de emprendizaje llevado a cabo con éxito y que, en mi opinión, no solamente nos da oportunidad de hacer benchmarking entre nosotros, sino además la de modelizar conductas, que yo creo que ha sido también muy importante en la tradición de Inovask. Es decir, que podemos explicar a la sociedad lo que hacemos. A veces no somos lo suficientemente atractivos o no nos quieren entender o vete a saber por qué. Pero es importante que tengamos estos foros para poder darnos a conocer y para poder transmitir realmente lo que hacemos y que otros vengan detrás, que los jóvenes nos quieran imitar. En este sentido, gracias por la oportunidad de asistir a estos testimonios, a estos relatos apasionantes y, bueno, pues que continúen los martes de Inovask. Yo quisiera, muy brevemente, porque me corresponde como representante de la política científica que desarrollará los próximos años el Gobierno vasco, daros un par de ideas sobre lo que estamos haciendo y las reflexiones que en este momento están teniendo lugar en el seno de la Administración. Yo entiendo que es importante reconocer que estos seis relatos se inscriben en un contexto que, bueno, supuso una apuesta que empezó hace ya varios años, muchos lustros, y que ha sido una apuesta, pues yo creo que con visión estratégica y de futuro, que nos ha permitido asistir hoy a lo que es una red sólida y un sistema sólido y que tiene fuerza de ciencia y tecnología en Euskadi. Esto no se improvisa. Han sido políticas acertadas, han sido políticas con visión estratégica de largo plazo que tenemos que ser capaces de seguir implementando y de seguir apoyando con fuerza. Creo también que es importante reconocer que, en cualquier caso, estas apuestas tienen que contar con consensos de fondo. Son siempre, como sabéis, en política científica y en desarrollo tecnológico apuestas que necesitan consensos, que necesitan acuerdos y que necesitan entendimientos a largo plazo. Esto no se improvisa. Ha de ser un desarrollo armónico. Ha de ser una cadena que se comprende y que, en nuestro caso, efectivamente cuenta con una tradición que tenemos que seguir defendiendo. Desde el Gobierno vasco, nuestra apuesta va a ser la de desarrollar el plan de ciencia y tecnología y desarrollarlo en varias estrategias. La primera de ellas va a ser la de involucrar de una manera más intensa a los agentes del sistema. Fundamentalmente nos interesa acercar la experiencia de aquellos investigadores que están en la frontera del conocimiento a las realidades empresariales, a los ámbitos que materializan con éxito esas ideas y ese conocimiento de frontera. Desde la Administración tenemos que ser capaces de seguir impulsando ese entendimiento común, de seguir generando foros y oportunidades de entendimiento y de involucración. En segundo lugar, estamos haciendo también un esfuerzo muy importante por implementar el plan en un contexto de crisis. Quizá al plan le falta algo de realismo a la hora de hacer apuestas en ámbitos focalizados estratégicos. Es muy importante que nos ayudéis a redefinir esos ámbitos focalizados en los que tenemos que seguir haciendo apuestas e inversiones de país a medio y largo plazo. Apuestas que nos permitan reactivar la economía y salir de la crisis. Y finalmente es importante también ponernos metas y evaluarnos. Al final estamos contando con un importante esfuerzo de todos, con un importante esfuerzo de fondos públicos que debe ser bien administrado. Y para eso es importante también ser capaces de explicar lo que hacemos y de demostrar que damos retorno a la sociedad, que tenemos una propuesta económica y de desarrollo que hacer. Y para eso nos vamos también a embarcar en una evaluación de resultados tanto de los centros de investigación como de los CICS que van a permitirnos entender dónde tienen que actuar las sinergias entre ambos tipos de agentes y dónde nos faltan gaps para poder seguir invirtiendo en el sistema. Bueno, pues sin más, agradeceros vuestra presencia aquí y contar con vuestro apoyo y con vuestra información y con vuestro entusiasmo en los próximos años para seguir alimentando la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.